Eduardo Berizzo dio a conocer la nómina de La Roja para los amistosos ante Marruecos y Catar, donde destacan varias sorpresas en la búsqueda de su primer triunfo al mando de la selección chilena, debido a que registra 3 derrotas con el equipo adulto. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Entre los ausentes destacan Claudio Bravo Eduardo Vargas y Joaquín Montesinos, mientras que las novedades corren por parte de Ángelo Enríquez y Juan Delgado, quienes militan en el Mietz de Polonia y Alpacos de Ferreira de Portugal respectivamente. En tanto, Valver Huerta tomó el lugar de Enzo Rocco como opción para la defensa de La Roja, que también cuenta con Guillermo Maripán, Francisco Sierra Alta y Paulo Díaz. A su vez, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz e Eugenio Mena son los representantes de la generación dorada que comanda la citación de Eduardo Berizzo. El primer encuentro será ante los marroquíes, quienes citaron a todas sus estrellas. Dicho duelo ante los africanos está programado para el viernes 23 de septiembre a las 16 horas en el RCD Stadium de Cataluña en España.